Carabineros detuvo a tres sujetos que asaltaban el minimarket de la estación de servicio COPEC ubicada en la esquina de la avenida Eduardo Frei y Salvador Allende. Bomberos del Servicentro lograron reducirlos y evitar el asalto hasta la llegada del personal policial. Tras la detención fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada. Estaban trabajando los dependientes del Servicentro COPEC de Salvador Allende cuando llegan estos tres sujetos. Uno de ellos es el que ingresa al local comercial y los otros dos se quedan en la parte exterior vigilando. Dos de ellos portaban armas cortopunzantes y el que ingresa es el que intimida a una de las chicas que trabaja en el local con el cuchillo. Los detenidos fueron identificados como Enrique Villarroel, Sergio Rojas y Francisco Maldonado, todos mayores de edad. El trío, según consta en el parque policial, arremetió con violencia contra el local comercial. Uno de ellos extrajo un cuchillo con el que amenazó a la trabajadora, hecho que fue visto desde afuera del local por terceros, los que llamaron a la policía. Todos fueron enviados a la cárcel por un plazo de cuatro meses mientras dure la investigación.